El Estado de México. Un total de 2.130 litros de combustible presuntamente extraído de forma ilegal fue recuperado en los municipios de Toluca, Atlacomulco y Acolman. En este último se ubicó una toma clandestina. El primer hecho se registró en Toluca cuando corporaciones de seguridad fueron alertadas sobre una baja en la presión de los ductos de petróleos mexicanos, Pemex, que pasa por la comunidad de San Cayotano de Morelos, en la capital mexiquense. El sitio encontraron 19 bidones abandonados con unos 480 litros de un líquido con características de los hidrocarburos. Detienen en esas 5 personas con mercancía robada más tarde, uniformados encontraron abandonada una camioneta Ford en el poblado San Lorenzo Tlacotepec, en Atlacomulco, sobre la carretera Cuendo San Lorenzo Tlacotepec, en el paraje Los Invernaderos, que tenía cuatro contenedores. Tres de ellos estaban llenos con 1,650 litros de una sustancia con características de la gasolina. Finalmente, en Acolman se localizó una toma clandestina en un ducto de gasolina sobre la calle de Nezahualcóyotl esquina comprivada en la colonia Centro.jvc.